Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Ante todo, ante todo, feliz Día de la Hispanidad a toda mi familia de castorcitos y castorcitas. Espero que disfrutéis de este sábado. Esto es un poco surrealista. Yo estoy en Granada, ya os digo, me estoy enamorando de Granada. Estoy comiendo lo que no está escrito, como si se terminara mañana el mundo. Esto es precioso. Esta ciudad es un museo constante al aire libre y me encanta, me encanta. Hoy he estado, por ejemplo, por el Albaicín y ese barrio es increíblemente bonito. Es surrealista no porque esté en Granada, que también, sino porque es un vídeo grabado el viernes para el sábado, que es hoy, para hablar de algo que sucedió el jueves. Y además, como este señor es un despiste humano, como me he dejado el trípode, estoy grabando este vídeo con el móvil sostenido en un cubo de basura, al revés, para que se pueda apoyar, y un vaso que he cogido del retrete. ¿De acuerdo? Este es el panorama, este es el panorama para este vídeo, pero es que el contenido tampoco ayuda mucho. Tampoco ayuda mucho. De hecho, ya tenemos un nuevo hit, que tendremos que empezar a trabajar con él, que dice así, ¿no? Bien, María Patiño y Marta Riesco quisieron honrar, quisieron homenajear el Día Mundial de la Salud, que como sabéis fue el pasado jueves. Nosotros hicimos el editorial sobre este tema, con una pelea en plató digna, digna de cualquier película de las de antes de Almodóvar. Algo así como, bueno, podría haber sido una escena de mujeres al borde de un ataque de nervios, o este podría ser un buen titular por esta, o para esta escena. Yo la he titulado Acuchillada Limpia, porque la escena va cobrando tensión, cuando María Patiño, que está cocinando, porque ya sabéis que todo lo que pasa en el universo Sálvame es mientras cocinas, sostiene un cuchillo en la mano y amenaza a Marta Riesco. Eso, ¿cómo? Ahora lo escucharéis, ahora lo veréis, yo creo que muchos de vosotros ya lo habréis escuchado, lo habréis visto en otro lugar, porque esto se ha hecho Vidal, pero yo no había reaccionado todavía, no había tenido tiempo a reaccionar a tal escena magnánime, ¿no?, cual Pedro Almodóvar dirigiendo los protagonistas. El tema es que ellos hablaban de, ellas hablaban de Bárbara Rey, y María Patiño y Marta Riesco tenían posiciones contrarias. De hecho, me estoy empezando a preocupar, porque para culminar con el surrealismo de este vídeo, debo deciros que en este combate, en esta afrenta concreta, estoy de parte de María Patiño. Bueno, ¿qué te pasa, Albert? ¿Te ha cambiado Granada? Bueno, a ver, es que es María Patiño o Marta Riesco, susto o muerte, ¿no? O sea, que tampoco... Pero bueno, en fin, yo estoy más cerca de darle la razón aquí a María Patiño que no a Marta Riesco. ¿Por qué llegan a este momento, o cómo se llega a este momento de tensión? Marta Riesco empatiza con Bárbara Rey, asegura que no entiende la presión mediática que está recibiendo, y que no entiende, una periodista, asegura, una reportera, asegura que no entiende cómo otros reporteros ahora van a buscar... Alguien se está duchando en la habitación de al lado, ¿eh? ¡Aproveche! No hay, no hay, no hay, además no hay ducha, hay baño, ¿no? De mí, yo odio, odio. Me gustan los platos de ducha, a mí esto de ducharme en una bañera no me gusta, pero bueno, esto supongo que no le interesa a nadie. Os decía, ¿no? Entonces tenían posiciones encontradas en este tema una reportera, Marta Riesco, asegurando que no entendía cómo se perseguía a Bárbara Rey en este tema, en este escándalo, y María Patiño, pues como periodista, protegiendo el deber y el oficio de los reporteros. Ya sé, ya sé que también decir esto con este sujeto, María Patiño, hablando de periodismo es complicado, pero creo que en este caso concreto, al menos yo creo que en este caso concreto, tiene razón, y no solo tiene razón en eso, sino que, y ahí acabamos hablando de salud mental, veréis que Marta Riesco asegura que en cierto modo se siente identificada con lo que le está pasando a Bárbara Rey, porque a ella también le han perseguido reporteros cuando estuvo ingresada, o cuando tuvo que acudir de urgencia a la López y Born, y ahí es donde aterrizamos en el sector, ¿no?, o en el contexto de la salud mental. Marta Riesco tiene unas palabras algo desafortunadas, porque asegura que María Patiño también ha estado con muchos famosos, y María Patiño le tira en cara a Marta Riesco, y en esto es en lo que estoy más de acuerdo, que ella no puede hablar mucho de ciertas cosas, porque a diferencia de Bárbara Rey, o quizás en la misma línea, ella ha usado, según María Patiño, yo creo que también ha sucedido esto, y lo hemos criticado cuando ha pasado, ha usado de alguna manera la salud mental en stories que nadie hemos entendido, en unas llamadas de atención que en su momento no entendimos, y pues una serie de acciones, incluso de marketing que hizo, ¿no?, hablando del bullying de la salud mental, que no terminamos de entender, y más cuando hemos visto a Marta Riesco hacer de reportera, persiguiendo a examigas suyas, llamándolas Dora la Exploradora, y ejerciendo ese bullying que tanto denunciaba, y también es verdad que yo, bueno, con la salud mental lo tengo claro, no se juega, la salud mental no se toca, y no pondría las manos en el fuego, voy a decirlo de una forma suave, porque eso no lo haya hecho Marta Riesco, en sus ansias de cobrar protagonismo, especialmente cuando dejó la relación con Antonio David Flores. Esto es lo que pasó, y espero que lo podáis ver, aunque sea de forma cutre, y vamos parando. Nada, estoy indignada, porque los que hablan de acoso mediático, tienen aquí el culo sentado y pelado hablando del tema. ¿Vale? ¿Y yo, y yo, y tú, y yo me levantarían? Aquí es cuando María Patiño se está refiriendo a Marta Riesco, los que hablan de acoso mediático, tienen el culo pelado y están aquí hablando del tema, y eso hace explotar a Marta. Aquí, eso a lo mejor es lo que te gustaría, pero aquí, no, claro, lo que no soporto es que acoso a la gente de la calle, que acoso, y aquí hablando de Bárbara Rey, anda ya, anda ya, anda ya. El límite está, por ejemplo, lo que ha pasado en un hospital, a mí se me grabó, entrando en la López Ibor, yo no había participado en absolutamente nada. Cuidado que ahora es cuando se complica, ya habéis visto que María Patiño se va hacia esa improvisada cocina que tienen, y ahora va a suceder una escena que también pasará, por desgracia, a los anales televisivos de la historia de este país. Sigo sin haber participado, no he hecho ninguna exclusiva, no me he sentado en ningún plato cobrado. Separa tu historia, no lo he hecho, se para tu historia, porque yo también he estado, 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 has metido la suerte que me han respetado, pregúntate por qué, pregúntate por qué, porque yo no he jugado y tú sí jugabas, ¿vale? Esto es pregúntate por qué, que yo he jugado y yo no he jugado nunca nada. No estoy de acuerdo en que María Patiño no haya jugado nunca nada, evidentemente María Patiño ha jugado con muchos preceptos del periodismo, intentando despistar al personal, pero no lo ha logrado, pero sí que estoy de acuerdo con María Patiño, en que Marta Ries con algunos momentos de su vida, sí que ha jugado con este tema, o al menos ha intentado usar de telón de fondo el tema de la salud mental para cobrar esa falta de atención que tenía en ese momento o esa notoriedad. Ahí sí que yo tengo que darle las razones, mi opinión, a María Patiño, que evidentemente ella ha jugado con otras cosas, quizás con el tema de la salud mental, no lo sé, su programa sí, su programa por supuesto que sí, y sus productoras y su productora por supuesto que sí, ella en concreto, pues no sé si en este caso sería un ejemplo de ello, tendría otros ejemplos negativos, pero tengo claro que Marta Ries con sí, claro, todo esto pasa el día de la salud mental, el día mundial de la salud mental, os hago un spoiler, ya os digo que Marta Ries con termina abandonando, vamos a tener que volver a activar los protocolos de abandono que teníamos en Sálvame, Termina abandonando el plató, pero antes queda todavía la parte más heavy del enfrentamiento, yo nunca, y cuando he tenido problemas, nadie los ha visto, nada, estoy indignada, perdón, perdón, aquí, aquí, esta parte, yo lo único que me sentaba era mirándole al enfrentador contando lo que quería contar en el programa, y cuando tú te sentas y yo bailo, yo no bailo, yo tengo inauguración, tú has jugado con tu historia y te has salpicado, no, no, vale, lo que tú digas, cuidado ahora, es verdad, yo no he jugado, cuidado ahora, tienes un límite también de cosas, que no se te pueden nombrar, cuidado, porque me las he ganado yo, el cuchillo, y yo no me las estoy ganando, porque me las he ganado yo, y yo no me las estoy ganando, y yo te he dicho a ti algo ahora, el cuchillo, el cuchillo, que cuando escucho a los colaboradores, el cuchillo, no, que queda fatal, María, el cuchillo, me las he ganado, yo sí que es verdad, que en ese momento, todos en casa, sentimos algo de tensión, porque a pesar de que ellos parten de una parte de guionización, valga la redundancia, evidente, en este tipo de programas, donde una vez más, les interesa el conflicto entre colaboradores, y el conflicto María Patiño, y Marta Riesco, aunque en determinados momentos cercanos, como con la absolución de María Patiño, en esa batalla jurídica con Antonio David, nos lo hayan vendido, como la pareja feliz, y como te admiro ahora, y como antes no te admiraba, pero ahora te admiro, y felicidades, felicidades María, por haber, pues porque te han absuelto, a pesar de que en la sentencia, pues precisamente Marta Riesco, tampoco quedaba muy bien parada, porque se decía que los compañeros de programa, no confiaban en sus informaciones, porque ella en ese momento, era pareja de Antonio David Flores, es decir, que estaba poniendo la parte personal, por encima de la profesional, a pesar de este Bodeville, que en su momento también, nos quisieron montar, de cómo nos queremos ahora, está claro que al final, todo vuelve a la normalidad, y la normalidad es esta, porque durante mucho tiempo, María Patiño y Marta Riesco, han estado en bandos, completamente enfrentados, y han estado asegurando, cosas completamente contrarias, la una de la otra, es decir, ahora no se entiende, que por arte de magia, ¡fum! Somos las mejores amiguis, casi casi, como la verdad, es que María Patiño lo hace muy bien, es que es una gran profesional, como la admiro, ¿cómo hemos llegado a este punto? Pues hemos llegado a este punto, por interés, entiendo yo, de Marta Riesco, de estar en este programa, que es el único, que le ofrecía una oportunidad profesional, interés en cambiar, evidentemente, su historia, en cambiar su historia, más reciente, y donde hace unos meses, decía unas cosas, cambiarlas radicalmente, como quien cambia de chaqueta, un día para otro, y Marta Riesco, en el programa, porque a los propios productores del programa, les interesa, por todo lo que puede largar, no solo de la tonelada y flores, sino de la cadena de enfrente, a quien también tiene demandada, ¿no? Y esto pues termina así, ¿no? El curso de Bárbara Rey, yo digo, pero ¿no os dais cuenta, que colaboramos, las agencias de la calle, y los programas? Si me dejas hablar, No puede ser más cínico que eso. Si me dejas hablar, si me dejas hablar, te explicaré, que para mí la gente, que está participando, en un programa de televisión, que se gana la vida, en ese programa de televisión, vendiendo su vida, por ejemplo, Carmen Borrego, Terelu, Alejandra Rubio, esas personas, incluida Bárbara Rey, no son Marta Riesco del pasado, ¿vale? No son Marta Riesco. Ahí lleva razón. No soy yo. El problema es que Marta Riesco siempre lo lleva todo a su vida personal, ¿no? Y por ahí también estoy de acuerdo con María Patiño. No estamos contando ahora tu historia. ¿Cómo vamos a comparar la historia de Marta Riesco con la historia de Bárbara Rey? Por favor, que llevamos tres décadas con la historia de Bárbara Rey, que estamos hablando de dos supuestos chantajes al jefe de Estado, que estamos hablando de una relación con el entonces rey de España, Juan Carlos, que estamos hablando de unas fotos que han dado la vuelta al mundo, hechas por su hijo a priori. Estamos hablando de uno de los mayores escándalos, escándalos, lo hemos dicho estas veces políticos y también sociales en España, ¿cómo vas a compararte, Marta Riesco, con el acoso mediático según tú que estás sufriendo Bárbara Rey con el que sufriste tú? Porque además en el que sufriste tú, tú, y ahora lo continúas haciendo, te pones constantemente en el centro de la diana. Es decir, cuando ya no se habla de Marta Riesco, ¡oh, sorpresa! Siempre pasa algo con Marta Riesco para que terminemos hablando de Marta Riesco. Entonces, mira, quizás sí que tenéis algo en común, Bárbara Rey y Marta Riesco. Creo que ambas estáis encantadas, creo que ambas estáis encantadas de la vida con la atención mediática que se os da. Lo que pasa es que en algunos momentos toca hacerse la indignada y toca criticar y toca hacer una campaña incluso social a través de las redes sociales. Te recuerdo que tú en redes sociales denunciaste por acoso y por atentar contra salud mental a los mismos para los que ahora, meses después, estás trabajando. Entonces, para mí esto ya es una gran contradicción para que tú, Marta Riesco, para mí, no tengas ningún tipo de credibilidad pública, hablo pública, como personaje público, para hablar de salud mental. No lo tienes porque hasta hace seis meses estabas denunciando por intentar terminar con tu salud mental a los mismos que ahora te han abierto las puertas y como a ti te interesa esta vez trabajar, aunque sea con ellos, y has visto que si no es con ellos, en este momento no era con nadie, pues te olvidas de todo lo que has denunciado y de todo lo que has hecho. Para mí esto es completamente contradictorio y que Marta Riesco, sinceramente, se compare en lo demás con Bárbara Rey me parece un chiste, me parece una broma de mal gusto. Escúchame, que no has entendido, no has entendido, no. Eres muy manipuladora. Yo lo que estoy diciendo es que en el pasado mezclaste una coctelera de reportera periodista, novia de una persona y todo eso. Cierto, es que ahí María Patiño tiene razón. Independientemente de que te caiga mejor, de que te caiga peor, de que en algunos momentos haya cometido cagadas importantes, aquí con el discurso a Marta Riesco, María Patiño tiene razón. Y es que lo hemos visto toda España. Sigamos. Y todo eso, esa mezcla te hizo pasar factura. Esa mezcla, el programa en el que tú trabajabas que se llama Sálvame, y que a mí no me pasó nunca nada. Claro, aquí no te pasó nada, porque trabajas ahí y no han hablado de con quién has estado. Porque no he vendido mi vida ni dejes de con una playa como tú. Claro, ahora sí que vuelve a interesar criticar otra vez al programa del pasado. Marta Riesco, el programa Sálvame es el mismo en el que estás ahora. Mismos protagonistas, mismos jefes, mismos productores, mismos directores. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, me hace gracia cuando Marta Riesco se refiere al programa del pasado como si fuera un programa del pasado u otro programa que no tiene nada que ver con el plató donde estás sentada. No, perdona. Estás en el mismo proyecto. Estás en el mismo barco que antes, como ahora vuelves a repetir, te perseguía, ¿no? Te humillaba. Y era así. Te han humillado varias veces. A mí cuando me humillan y me persiguen, desde luego, por mucho que me pongan sobre la mesa, tengo una dignidad como para decir, sí, hombre, todo lo que habéis hecho contra mí y ahora me queréis ahí, ¿para qué encima? para sacarme mierda para vuestro programa, ¿no? Pero cada uno, claro, decide. Y ahora, esa decisión, en estos momentos, y yo ya la auguré, dije, es que esto a Marta Riesco, con el paso de los meses, le va a pasar factura. Porque hay una hemeroteca ahí, que es así, enorme. Entonces, nada que hacer. Siempre que vaya en contra de determinadas cosas que se hicieron en el pasado con ella, vamos a terminar en el mismo punto. ¿Estás ahora en ese barco? ¿Qué te estás quejando? ¿Estáis haciendo lo mismo? Tú estás haciendo como reportera también lo mismo de lo que tú habías criticado. O acordaros de los últimos reportajes con Carlo Costanza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, claro, ahora sí que toca hacerse la víctima. Aquí me parece a mí que Patiño la pone en su sitio. ¡Hombre, no te jorobes! ¡Hombre, ya está bien! ¡Que yo he posado! ¡He robado, ya he robado! ¡Y tú has estado con gente de la bosta! ¡Pero tengo la suerte! ¡Pero tengo la suerte! Pues, cuida, mira por qué tengo yo ese respeto. ¡Cuidado! ¿Será porque yo me acuesto con el director? ¿Tal vez? ¡No! ¡Ah, o porque yo tengo poder! ¡Ya te digo yo que no! ¿Por qué tienes más poder que el que yo tenía en ese momento? Bueno, no, porque yo tengo poder. ¿Desde los 24 años yo tengo poder? ¡Hombre, desde luego! ¡Vale, el poder de levantarme temprano y trabajar! ¡Pero tú, pues el mismo que yo, 6 años, a mí no me dejes sola no me digas anda ya! ¡No, no, no! ¡A ti te digo lo que me da la gana! ¡No! ¡Lo que me da la gana! ¡Lo que me da la gana! ¡A mí me da su respeto! ¡Hombre, ya está bien, hombre! ¡Marta, vamos a tranquilizarla! Y la escena termina con Marta Riesco abandonando el plato porque vuelve a decirle María Patiño le vuelve a hacer referencia a algo de la salud mental y en ese momento Marta Riesco saca el día de la salud mental y le dice tú no me vas a decir esto a mí el día precisamente además de la salud mental y coge y se larga del plato a ver desde diferentes perspectivas una vez más estamos en la verdulería ya lo vimos con Belén Esteban también estaba María Patiño por el medio una vez más a esto o una vez más este tipo de escenas de Almodóvar al programa y a la productora le interesan evidentemente ahora tocará ver los siguientes días en los que coincidan Marta Riesco y María Patiño qué tipo de relación tienen si siguen con la pelea hasta dónde son capaces de llegar y si además lo hacemos todo un poquito un poquito un poquito más actoral y de por medio que si un cuchillo que si suelta el cuchillo que dónde vas con el cuchillo que la otra poniéndose nerviosa esto sale en todos los zappings ya lo podéis estar viendo ahora mismo en todos los zappings que se preste están saliendo imágenes de este momento en el que María Patiño está así con el cuchillo a los psicosis y se acerca a Marta Riesco que supongo que a los que consideran que esto que hemos visto es fantasía les hará muchísima gracia pero que los que tenemos unos límites y unos valores consideramos que es inaceptable que en un plato de televisión se terminen chillando de esta manera y además con cuchillos de por medio porque el tema es serio pero por un momento pensaba que era la reconstrucción de determinado crimen del que hemos estado hablando durante muchísimos muchísimos meses es bastante es bastante bochornoso es bastante impresentable algunos dirán bueno pero Albert esto es espectáculo televisivo bien no lo comparto no lo comparto yo creo que hay otras formas de entretener es evidente que estas imágenes darán la vuelta en todas las televisiones y en las redes sociales españolas y más allá es evidente que la productora sale ganando con este tipo de canibalismo entre los propios colaboradores que esto es algo que ya se ha ejercido en Sálvame durante muchos años de hecho insistía antes que incluso existía un protocolo de emergencia de abandono de las veces que ya los personajes era como una sección a ver que personaje esta semana termina abandonando Plató y no solo eso sino que se hace un seguimiento como se quita el micro como sigue increpando desde vestuario a la otra persona que está en Plató como hay una serie de personajes que están en como colaboradores que van a buscar a la otra persona para hacerle entrar en razón en fin todo esto ya lo hemos visto esto forma parte de un pasado no tan pasado de Sálvame pero claro para que vaya teniendo la misma expectación hay que subir la sangre hay que subir los decibelios hasta el punto que hemos visto esta imagen de María el cuchillo el cuchillo deja el cuchillo porque efectivamente la imagen que das enfadándote con alguien chillándola y con un cuchillo en la mano es de cierto desequilibrio es de cierto desorden en el programa de cierto se nos ha ido de las manos a pesar de que aquí vamos a pescar audiencia y de cierto desequilibrio llegar hasta a este a este punto esta es una de las novedades de las últimas horas yo ya sabéis que voy un poquito con retraso porque he tenido que volar a un sitio distinto estoy de turismo no tengo tanto tiempo pero como muchas personas me enviabais las imágenes del palo al ver al ver ya sé que no te has enterado ha pasado esto me enteré desde el mismo el mismo día lo que pasa es que fue el jueves que volé llegué tarde a Granada y hasta hoy no he podido hacer que fue ayer el vídeo para que lo vieras hoy intentaré durante este sábado también reaccionar al de viernes de potota y pototito desde Granada desde esta ciudad maravillosa decirte que espero que disfrutes de este día de la hispanidad que espero que disfrutes de este sábado que me cuidéis esa barra de membresías por favor si hay alguien que todavía no es miembro y que se quiere hacer miembro solo por 0,99 euros al mes vuestra colaboración es muy importante ya veis que yo encuentro momentos aunque esté fuera para estar con vosotros y comentar el salseo y el mene que tenga gracias por suscribiros también al canal y gracias por seguirme a Instagram que estoy colgando por cierto muchas fotos de Granada ahí las veréis algunas conmigo otras más bonitas donde yo no salgo arroba albert domenic vale seguimos más tarde si todo va como yo quiero que tengo que ir a la alhambra con el merketengue y espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo ya sabéis puedes dejar tu like y estas y estas cosillas y pura vida amigos y este ya usaré una foto de este dispositivo para que lo de este utre dispositivo para que lo veáis chao nos vemos luego pura vida chau